El esposo de Irene Rojas lleva años tratando de resolver una orden de deportación ante una corte de inmigración en Chicago. Ya tenemos poco más de nueve años con su caso y sí ha sido algo difícil la espera, la incertidumbre, pero a la misma vez estamos estables aquí. Por su parte, Ismael Armando Mejía tiene pendiente un caso de asilo político del que aún no tiene una respuesta definitiva. Eso me afecta, ya que yo tengo que estar renovando los documentos, tengo que dejar de trabajar. Según datos nacionales de la Universidad de Syracuse, el Tribunal de Inmigración de Chicago ocupa el segundo lugar en retrasos para resolver un caso en Estados Unidos, atribuido a un aumento en los casos pendientes y la complejidad de algunos de ellos. Son tanto los casos que no pueden agendar para las audiencias individuales. Digamos, hoy estamos en el 2018, vamos y pedimos una audiencia individual para que se decida el caso. Quizá nos vayan dando una fecha del 2020, 2021. El tiempo promedio de espera para procesar un caso en una corte de Chicago pasó de 750 días en 2010 a 1.019 días al finalizar el año 2017. Las demoras en las cortes de Chicago colocan a Illinois como el segundo estado del país después de Colorado con más retrasos de procesamiento de solicitudes. Texas, Nebraska y Ohio también aparecen en los primeros cinco lugares de la lista. En mi opinión, con la excepción quizá de los casos de asilo, el que se lleven más tiempo en procesar estos casos termina ayudando a la persona. El Departamento de Justicia dijo que muchas de las políticas en los últimos años han contribuido a que se tripliquen los casos pendientes en los tribunales de inmigración. Este aumento requirió un plan estratégico, incluidas reformas de sentido común para reducir el atraso de la agencia, resolver casos y aumentar la productividad y capacidad. El enfoque reciente es remover o concluir a la brevedad posible con estos trámites. Abogados y activistas le recomiendan a los inmigrantes que revisen con frecuencia el estatus de sus casos y además que se armen de paciencia con tal de recibir una respuesta a su favor. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.